Lluvia, vete ya, regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Campana, tindón La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían Los ratones del lugar Campana, tindón La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían Los ratones del lugar Silencio pequeño Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo Se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto y un toro Si el carro y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo y un carro Si el caballo y el carro Se caen Seguirá siendo el niño Más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también Polipos son la Caldera Polipos son la caldera Polipos son la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, 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 deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto está Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta Más grande que ves Saturno es el que tiene Un montón de anillos Urano lo único que sabe Es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto está Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene Un montón de anillos Urano lo único que sabe Es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 9 botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty Humpty Humpty Dumpty Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino El un nuevo camino Este cerdito no Este cerdito proffinó Este cerdito fló Este cerdito proffinó Este cerdito este cerdito fenó Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino ¡Suscríbete al canal! Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes ¡Suscríbete al canal! Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pie Miau, 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 miau Entonces comeremos pie Pequeña bullpip Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña bullpip Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados De aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña bullpip Se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña bullpip Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron Y si volvieron meneando sus colitas Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Papilla caliente Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla de nueve días Papilla caliente Papilla caliente Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla de nueve días El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Uno Dos Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana Una rana moteada Sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Marimero fue al mar 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 Para ver que podía ver ver Pero todo lo que pudo ver ver Fue el fondo del mar 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 Un marinero fue al mar 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 Para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 Fue una ballena azul en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 Un marinero fue al mar 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 Para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver ver Fue un cofre del tesoro en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 Un marinero fue al mar 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 Un marinero fue al mar 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 Para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 Fue el fondo del mar 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 Diddle, diddle, dumple en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumple en mi joyón Diddle, diddle, dumple en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumple en mi joyón Un zapato puesto y el otro no Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Jicoridoc Jicoridicoridoc ¡Suscríbete al canal! Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos, uno y dos por un centavo, panecillos calientes. Panecillos calientes, panecillos calientes, uno y dos por un centavo, panecillos calientes. Lleva los calientes y come de a montón, uno y dos por un centavo, panecillos calientes. ¿Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques? ¿Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane? Si conozco al señor de los panques, de los panques, de los panques. Si conozco al señor de los panques que vive en Trudy Lane. ¿Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques? ¿Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane? ¡Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane! Juegas seguro, cruzar caminos hacia el otro lado. Puedes ser seguro, pon tu mano en la mía. ¡Alto! Cuando escuches que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina, no corras. Juegas seguro, cruzar caminos hacia el otro lado. Puedes ser seguro, puedes ser seguro, con tu mano en la mía. ¡Alto! Cuando escuches que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina, no corras. Juegas seguro, juegas seguro, cruzar caminos hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente. Feliz, 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 la vida es solo un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente. Feliz, 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 la vida es solo un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente. Feliz, 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 la vida es solo un sueño. Llama- 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 Ll No te olvides de gritar Rema, rema, rema tu ruota es fuego por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar El granjero en el valle, el granjero en el valle Ahí o en el río, el granjero en el valle El granjero y su esposa, el granjero y su hijo Ahí o en el río, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera Ahí o en el río, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ahí o en el río, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ahí o en el río, la vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ahí o en el río, el gato, el perro y el ratón El queso y el ratón, el queso y el ratón Ahí o en el río, el queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ahí o en el río, el queso se queda solo Yankee Dudul Yankee Dudul fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Amén Estaba el ritmo de la música Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía una vaca, ia ia o Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un cerdo, ia ia o Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un caballo, ia ia o Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía una granja, ia ia o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un pato, ia ia o Con su cloaca aquí, con su cloaca allá Cuaca aquí, cloaca allá, cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Vamos todos ya al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira, puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños, son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana Muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana Muy temprano volveré ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí! 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 ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola Y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio bebé? ¡Ah, no! Oye papá ¿Qué tal si vienes aquí Y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido ¿No crees? Demasiado Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado Un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado Soy yo Soy un círculo Un círculo Voy tantos Tantos giros Yo no tengo lados Un círculo Soy yo Soy un triángulo Un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo Soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy rectángulo Rectángulo Dos lados Son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo Soy yo Soy estrella Una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella Soy yo Corazón 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 Elegante Y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón Soy yo Soy diamante Un diamante Puedes verme En un anillo Como el sol Yo brillo Un diamante Soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras L 這jas Context Comud browsing Car rutin Context Context выш Swiguras Context Context Yo Estic Ad